La barbarie argentina, multiplicada por muchos años, por muchos. Desde Alberti, provincia de los Malos Aires, hacemos un llamado en vivo y en directo a María Elba, que nos va a atender y nos va a contar cómo funciona el sistema. ¿Quién es Mansur? Vos decís, estamos en un programa donde decimos, ¿qué le importa? No te importa quiénes son estos personajes. Vos decís, ¿qué es el Jardín de la República? ¿No te importa que es Tucumán? Claro, porque somos todos eurocentristas, todos somos prácticamente alabadores del porteñaje. Porteñaje que viene de la mano del coloniaje. Coloniaje que históricamente en la República Argentina repartió tierras a la oligarquía. Y el pueblo, el pueblo nada. El pueblo era ese profiléctico que no había forros en la época colonial, pero bueno, ya empezaban a usar a la gente y a pisotearla. Y al que no le gustaba lo hacían cagar. Como dicen en Córdoba, ¿no? Te hicieron cagar. Buen día, María Elba, ¿cómo te va? Hola, buen día. Oscar Di Vicenzi desde Punto Cero. Contame quién es María Elba. Porque ayer me preguntaban, ¿quién es esa señora que va a charlar con ustedes en la radio? Bueno, María Elba es creyente en contra de una empresa de Tucumán. Soy de Tucumán, nacida en Córdoba. Primero que nada, soy nacida en Córdoba. ¿En qué parte de Córdoba? Capital. Claro, capital. Sí. Después estuve en Santiago, 14 años, y me vine a vivir en el jardín de la materia cercana San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán, un lugar que todo el mundo lo imagina hermoso por los limones allá arriba en Yerba Buenas, ¿no? Es donde están la cantidad de plantaciones de limones y todas esas cosas. Pero lo que no se ve es el desastre ambiental que denunciás. No, sí se ve. Sí se ve, se vive y se convive. Nada más que, claro, en el centro lo tratan de mantener cuando vienen los turistas que cuando hay algún desborde de fluentes cloacales, el centro está la empresa tratando de sacar para que los turistas no lo vean. Y como acá hay un lugar que se llama Yerba Buena, a todos los turistas los llevan para esa zona o bien para los cerros, donde muchos jueces tienen casa porque al parecer les gusta vivir en la naturaleza y sentir el ruido de los pájaros y ver los malos olores. Esa es la parte, la contradictoria, ¿no? Es decir, bueno, ellos no se hacen cargo por ahí de las denuncias, pero les encanta vivir en un lugar que esté libre de olores nauseabundos o de contaminación. Así es. Mire, yo soy queridante y el expediente en el juzgado federal es el 470 de Baja 09, o sea que desde el 2009 yo estoy pidiendo justicia por la contaminación a tres provincias, que son Tucumán, porque acá nos salen los refluentes. Al principio, cuando comencé esto, nos salían los refluentes por las canillas y por las cámaras sépticas dentro de nuestras casas, que hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo, salen por las cámaras sépticas dentro de nuestros comedores, de nuestras cocinas, y bueno, y las calles son inundadas de fluentes fatales. ¿Y el río comprometido? Y todo tiran, que yo les mandé unos videos, todo lo tiran a un canal que se llama Canal Sur, Canal Norte, en el canal de San Cayetano, que descaradamente hicieron un canal en San Cayetano, a donde por los costados van los refluentes y en el medio va el agua fluvial, pero todo lo mismo cae al río Salí o a la cuenca Salí Dulce, por eso es que contamina las tres provincias donde yo viví. El río Salíque, Tucumán, Santiago del Estero y termina en dónde? En Córdoba. En Mar Chiquita, Córdoba. Y me causa gracia porque usted también hablaba de que el Jardín de la República, que como digamos que en termas del río Hondo hablan mucho de las aguas termales, y sí, deben ser termales porque sale calentita la de fluentes placales para termas del río Hondo. Vos sabés que, Elba, que alguna vez se comunicaron desde allá de Santiago del Estero para consultar cómo hacían para sacar las plantas acuáticas de esa zona, no del río, y lo que vos estás denunciando es confirmar que las plantas acuáticas en Santiago del Estero proliferan y están maravillosamente enriquecidas con amoníaco por los efluentes cloacales que vienen de Tucumán. Ahí está la respuesta. Y es por eso que a veces el río está totalmente verde. Bueno, ahora hablan de cienobategría y demás, pero son los repollos de agua que son altoconsumidores de amoníaco y de nitrógeno. Claro, y lo otro, Oscar, es que, por ejemplo, en este momento, el juez de Santiago del Estero, así que parece ser y se demora, el presidente es Alfredo Benigno Calvo, cuando yo denuncié, ahora es otro, que es Muraí de apellido. ¿Cómo? Muraí. 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 Y el que está procesado, el que está como procesado, es Alfredo Benigno Calvo, como imputado. Nosotros lo que estamos pidiendo es el procesamiento y el juicio, Alfredo Benigno Calvo, porque todo eso que yo le mandé de los videos... Sí, señora. ...y vio la fecha de que hace unos meses, y aún ahí siguen tirando desde los frentes cloacales así, y van todos al río, o sea, que llega mal chiquita Córdoba. Parece ser que los jueces, porque yo he sido querellante, pero al ser querellante, una querellante, a ver, dicen sean querellantes. ¿Y liga los bifes? Yo fui a ser querellante, pero no solo he sufrido la contaminación ambiental, sino he sufrido el maltrato, que por escrito me trataron de ignorante, el maltrato, me armaron causa, me sacaron detenida de mi casa, a mi hijo me lo secuestraron, lo golpearon, lo tiraron, en una apelación, un juez de cámara se tomó el atrevimiento, porque es un atrevido, de haber hablado de todo lo que le hizo mi hijo, y atrevido en falta de profesionalismo y de todo lo que estudió, porque si él habla de todo lo que le hizo a mi hijo, ningún juez hizo nada, ni obró de oficio para saber cuándo lo secuestraron, quiénes lo secuestraron, por qué lo secuestraron, porque tengo entendido que el secuestro es una privación ilegítima de la libertad. Así es. Y, sobre todo, si hay golpes, abusos, una serie de cosas, ¿no es cierto? Yo lo tuve muy grave, y él tuvo el tupe de decirme que por qué no había pedido en su momento la protección para mi hijo. Yo, cuando fui ahora, antes de ayer, a tribunales, le grité con el megáfone, le dije, acá estoy, ahora vengo a contestarles, ya que no me dejaban hablar, porque decía que iba a caer la apelación. Contame cómo fue, contame, perdón, porque tenemos que poner en auto, como dicen en la justicia, a la audiencia. Hace dos días estuviste haciendo una manifestación. ¿Dónde y cómo fue? Bueno, yo les comento, yo en YouTube pueden entrar con mi nombre, con María de Valerés, ahí están todas las protestas que yo hago. Esta vez fue, antes de ayer, por cumplir ese año como querellante. Le llevé una torta, toda adornada con materia fecal, y un gran adorno de una materia fecal, arriba de la torta, donde iba el trecho. Porque yo, en realidad, llevo 16 años peleando para que se haga justicia, porque hasta que conseguí las pruebas, fueron tres años. Y cuando me hice querellante, y entré a ser víctima de la justicia, llevo 13 años. ¿13 años esperando respuesta de una justicia que sigue siendo cómplice? Sigue siendo parcial, porque, le explico por qué parcialidad. Yo he pedido, inclusive, que se investigue un juez, una, al juez ese que se tomó el atrevimiento de enrostrarle a la madre de todo lo que le hicieron a un hijo, y que él no haya tomado medidas, ni ningún fiscal, ni juez, que ha estado en ese momento, porque, al parecer, ellos no saben las leyes, ni sus obligaciones, como jueces y como fiscales. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Lo denuncié ante el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. Ahora estoy pidiendo la investigación del juez que tenía en ese momento la causa. Inclusive, lo denuncié también al que me armó la causa. ¿Cómo es el nombre? Mario Agustín Gacedo. Él me armó la causa, me mandó a detener. En realidad, él no, el que lo arma la causa es un secretario, pero un secretario no va a hacer una causa sin la orden, me imagino. Pero yo pido la investigación de ahora del juez que se retiró, que se apartó de la causa, pero el apartamiento ha sido porque, por escrito, le fue apartada de la causa, y porque el ambos, acá en Tucumán, se apartara de la causa, porque antes de apartarse de la causa, lo sobre siguió al contador, al que era el presidente y el gerente de la SAT, y el que estaba denunciado, y lo vuelvo a repetir, no le interesó, y como le dijo el juzgado federal, con el meáfono, no le importó un carajo, que en Comodoro Pías se han ganado una casación, donde decía que los desluentes, superaban la ley 24.051 de los residuos peligrosos. Sí, señor. Ganamos la casación. Cuando se hicieron numerosos estudios acá, en Tucumán, y en Buenos Aires, y decían también lo mismo, con decirle que una bioquímica, él le pidió a una bioquímica que le explicara si hacía daño a la salud humana, y la bioquímica le explicó al doctor Poviña, como explicar en un jardín, que si una vaquita tomaba la agüita, esa agüita contaminaba, contaminaba la vaquita. Que si una persona llegaba con esa agüita contaminada a la planta, la planta se contaminaba también. Aparte de todo esto, él no le interesó un carajo, y lo sobreseció al señor Calvo. Apelamos. De nuevo, nos dieron lugar la cámara de Tucumán, y seguimos pidiendo que se lo procese Alfredo Benino Calvo. Como le quemaban el expediente al señor Camuña, al fiscal, porque pedía la investigación del señor Poviña, porque tenía entendido de que el señor Poviña, su papá trabaja en la Casa de Gobierno, pedido que se investigue qué nombramiento tiene una Casa de Gobierno, y qué funciones cumple el indio Poviña, exactamente así se llama, le dicen al padre del juez federal Fernando Poviña. ¿Qué funciones cumple? Porque si él cumple alguna función en la Casa de Gobierno, sos un prevalicato, porque él tendría que haberse excusado, ni bien le dieron la causa. Y comete prevalicato cuando lo sobreseó. Entonces, ninguno investigó nada. Ninguno. Ninguno investigó absolutamente nada. Pedir también a que se investigara si mi teléfono celular está intervenido. Sí. Tampoco investigaron eso. Cuando a mí me amenazaron ahora en la pandemia, porque yo tengo a mi hijo de alto riesgo, gracias a ese ajuste de cuenta, con un revólver salieron y me dijeron que deje de hablar de calvo. ¿Sabe qué hicieron? Me mandaron dos patrullas, parecía que era una narcotraficante, me pusieron toda la patrulla acá a los policías. Para que cuando yo me vea un peligro, lo llame. O sea, que si a mí me están apuntando, le dicen, espere un momentito que busque el número de teléfono de la policía. Para avisarle. Claro, pero espere, ¿no? Porque la policía está de acá a más de 25 cuadras o 30 cuadras. ¿Y cómo es el comportamiento de la policía cuando ustedes reclaman y hacen denuncias o protestas? Yo tuve protección de la policía federal durante dos años, que después me enteré por algunas personas de la misma policía que los mismos jueces preguntaban en movimiento y hasta inclusive un abogado me dijo de que un fiscal dijo lo que yo hacía. Yo creo que cuando uno es, a ver, cuando a uno le dan protección de testigo no tienen por qué averiguar la vida personal de esa persona, a no ser que un juez pida una orden por escrito de decir, y aún así, porque era una testiga protegida, ahora soy desprotegida, ahora que me hagan lo que quieran, pero yo ya dije que lo que me pasara es responsable del gobierno nacional, porque la señora Cristina Fernández de Kirchner es la que inauguró la planta de tratamiento de fuentes placales que no funciona y una termoeléctrica que también sugierellante en medio de toda una población, igualmente a la planta de San Felipe de tratamiento de fuentes placales. Perdón, Elba, ¿cómo es esto? ¿Qué se hizo? ¿Una obra pública con dinero de nación? ¿La vicepresidenta fue a inaugurarla y esa obra no funciona? ¿Es igual que Alberti entonces? Sí, así es, y en este momento soy querellante en contra de la ex-presidenta, no, ex-presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta. Amiga íntima prácticamente de uno de los más nombrados de Tucumán, que fue jefe de gabinete, Mansur. Mansur, que en su momento, cuando nosotros estábamos contaminándonos, él estaba con Alperovic, cuando hicieron el asunto de cuenta de mi hijo, porque él también va a tener que responder, en ese momento todo el barrio, 380 personas que firmaron atrás mío, que yo me puse la mochila de querellante, pero esas 300 personas llenaron la plaza diciendo y pidiéndole, y salieron en los medios donde nosotros les pedíamos que se saque la camiseta de vicegobernador y que salve nuestras vidas. No le interesó un carajo, o sea que al parecer no es médico ni le interesa la vida de nadie. Únicamente llenarse los bolsillos que atorran. Me está hablando de Mansur, ¿no? Este nuevo millonario, nuevo millonario tucumano, ¿por qué? Sí, sí, y averigua un poquito. Él es millonario y quien tuvo la causa de enriquecimiento ilícito y lo sobresenció es el señor Bejas. Conmigo se portó excelente cuando a mí me hicieron la causa, me sacó, o sea, me liberó de culpa y cargo en mi nombre y honor. Pero convengamos que ahora está en Buenos Aires, en la Junta Electoral. Como premio. Y ahora está el señor Malay también ahí. Malay. Son los reyes del fraude acá en Tucumán, porque acá en Tucumán lo que ellos dicen, que son todos peronistas. Mentira. El rey del fraude. ¿Cómo? El rey del fraude, alguien que está ahora en la Junta Electoral, como premio, Malay. El fraude, Malay, a ver, ¿por qué está en la Junta Electoral como juez el señor Bejas? ¿Por qué está Mastur en Buenos Aires? ¿Por qué fueron bien o por qué fueron mal en las elecciones? Hay que preguntarse. Igualmente hay que preguntarle a los jueces si no leyeron el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde dice que todo ser humano tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano que no lo vivimos acá en Tucumán. Vivimos en un ambiente contaminado con los desfluentes clacales, con la quema de caña de los señores feudales, dueños de Tucumán, por ejemplo, Jorge Acerro, que está... Él está... Ahora dice que lo procesan. Y bueno, él entra y sale por la casa de gobierno con los juzgados federales, parece que hay que tener plazo porque aún no metan preso, porque a mí me detuvieron. O sea, ahí hay una corrupción muy visible y una connivencia entre el poder político, el ejecutivo y el legislativo en Tucumán. Así es. Así es. Y acá se pelean con que la causa esta es está en la provincia, está en la federal. A ver, el medio ambiente es de todo. O sea, es de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, yo que sepa. Y los jueces tendrían que tener, los jueces y los fiscales tendrían que tener la obligación de investigar y que usted así, como vio todos esos videos que yo los mandé, lo hice viral en todo Tucumán y a ninguno le interesó un carajo. Ellos tienen el deber de encarcelar, investigar y encarcelar, pero ahí andan, vaya, sabe dónde anda Calvo y ahí, ah, no, pero Rocha Ferro, que él es un contaminante porque contamina. Acá hay veces que no se puede respirar de la quema de caña, del olor, de las basurales, porque yo otra cosa que le comento, el mercofrut, el que abastece a todo San Miguel de Tucumán con las frutas y verduras, ¿sabe a dónde está puesto? A cuatro cuadras de la planta de tratamiento. Que no funciona de tratamiento de la SAT y al frente del ex basural los basques y el actual basural. Acá nos saluda Betina Ponce y dice, Tucumán, los tres poderes corruptos, realmente. Y existe esto en correlación, ¿no? Hubo una expropiación de terrenos hace un tiempito, cortito, y donde las fuerzas policiales ingresaron como si entraran en una finca de un narcotraficante y que tienen que ver directamente con esto, ¿no? Con expropiar tierras para hacer más obra pública que después no funcionan y que tienen que ver también con los efluentes cloacales. Cuénteme. Sí, inclusive le digo, acá el defensor del pueblo, a ver, el defensor del pueblo tiene que ser, creo que tiene que ser elegido por el pueblo y lo que menos hace el defensor del pueblo es defender al pueblo. Él defiende los intereses y la plata del gobierno porque de lo único que habla en una, ya no es asamblea pública para ver si se hace la obra. Él hace charlas, él hace charlas virtuales y después le cambia el nombre que hace una asamblea. Claro, claro, claro. Porque en realidad al defensor del pueblo lo eligen los legisladores, señora, es así. No, lo más gracioso que se fue uno y lo puso otro que era de la misma banda de los peronistas porque ojo, yo no llevo ninguna bandera política, ¿no? Sí. Pero acá en Tucumán el que no es el que no es peronista quiere otra bandera y le conviene a este peronista se va a peronismo. Hay muchos radicales que se han ido a los peronistas, o sea, hay distintos partidos que lo defienden a los peronistas, se hacen peronistas. Pero a ver, no hace algo, no hace algo, ninguno. Nosotros queremos que el pueblo elija al defensor del pueblo, queremos que este señor se vaya de ser defensor del pueblo, queremos que los jueces consulten, los fiscales que no cumplen con sus obligaciones, queremos que se vaya. Y se lo juro, señor, ¿no? Que yo, así como me fui al Consejo de la Ministra de Estatura, a la Corte Suprema de Justicia, ese CD lo voy a presentar en todos, en todos los estamentos, para que sepa la clase de jueces y fiscales que tenemos en el Juzgado Federal de Tucumán, que son parciales, porque encima que si digo que si son corruptos me meten presa. Claro. Acá me manda un mensaje Indiana Monserrat, dice Oscar, necesitamos ayuda en los medios nacionales. ¿Qué pasa con los medios nacionales? Bettina Ponce dice expropiaciones de tierras privadas y maliciosas por parte de Mansur. Un mensaje que viene de Tucumán. En todo caso, se preguntaría a usted por qué los medios de la provincia no responden. Los medios de la provincia parece ser de que son mandados por los tres poderes porque cuando estuve haciendo la movilización fue Radio Universidad y Canal 5 que es un canal del interior, pero no fueron los canales de la provincia, Canal 10, Canal 8, todo eso, no aparecieron. Canal 12, Yerba Buena, ¿no? ¿Es el Canal 12 o el 10? El 10. El 10. El 10, que inclusive el presidente en este momento está imputado por una violación a su hija. Grave, ¿eh? Grave. Bueno, Alperovich también estaba denunciado por abuso sexual y sin embargo... Y en la gobernación de Alperovich es cuando se encuestraron a mi hijo y me lo dejaron grave. Él también tiene que responder. Y cuénteme, este entramado político de corrupción, ¿no se ve reflejado en las oposiciones, por ejemplo, en otros políticos? ¿No denuncian? Miren, yo la verdad que no lo veo. A ver, yo, como le dije a una amiga, me dice, vos sos, te probo esto, vos lo otro, porque un día dije, yo tengo que agradecer a Macri. Bueno, yo lo tengo que agradecer porque a mí me pusieron custodia cuando estaba en peligro porque me llamaban por teléfono y me hacían sonaristas que me decían que me iban a tirar en el canal todo lo que le habían dicho a mi hijo y lo escucharon en el juez federal. ¿Saben lo que hicieron la justicia federal? Me bloquearon mi teléfono. Tuve que sacar el teléfono fijo porque no podía hacer más grabaciones, no me funcionaba el teléfono. O sea, que me lo hackearon por la justicia. La justicia no sigue haciendo denuncia. Betina dice, Alperovich, Mansur, el hilo de la corrupción en nuestra provincia es muy grave. O sea, estar escuchando a una persona que vive en Tucumán y que cuente estas cosas como si nosotros habláramos de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, pero que encima tienen lazos sanguíneos con el poder político nacional y que no pase nada, ¿no? Los medios de comunicación callados porque todos están por la pauta publicitaria, los jueces que son parciales, ¿qué país no es nuestro? Pero a ver, a lo que yo voy, lo que yo voy, hablamos de los políticos, y los jueces, y los fiscales, ¿qué acaso los jueces no saben, por ejemplo, que el ambiente es de todos, que es del planeta, que la declaración de la ley de Estocolmo, los 26 principios que se tocaron fueron de cuestiones ambientales y en primer plano por la preocupación internacional por la contaminación del agua, la tierra, los océanos? Y a ver, la justicia esto no sabe, esto no lee, uno, yo le digo, uno que vaya preso, uno que vaya preso se van a cuidar, pero ese uno tiene mucha plata, parece que todos tienen plata, porque ninguno va preso y hacen esto, a ver, yo presento una denuncia, ¿no es cierto? Y bueno, yo la presento y ahí se duerme en el escritorio, ¿y qué tengo que hacer? Pronto despacho, y sigo durmiendo, y pronto despacho, y sigo durmiendo, voy de queja, o voy a apelación, y sigue durmiendo, y cuando voy a apelación una vez, que me caí, tenía la, 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 ensangrentada toda la, toda la rodilla, pantalón roto y todo, para llegar a tiempo, los jueces venían con el cabellito mojado, porque deben haber estado en la pileta, y llegaron casi dos horas tarde, y ¿sabe cuál ha sido la vergüenza? Porque estuvieron de todos los partidos políticos, de la oposición, no eran peronistas, los que estaban ahí, la oposición, la oposición, el ridículo, porque si yo llego un minuto tarde a hacer una presentación, fuera de término, le dicen, porque así es, y queda fuera la acusación, sí, sí, y queda fuera la acusación, entonces, no hablemos de que los abogados no trabajan, los cansan ellos a los abogados de que tengan que hacer pronto despacho, ir a apelación, ir a casación, y ellos siguen descansando, cobrando los sueldos que cobran, y, ¿qué hacen? Después, toman el cafecito con el contaminador, en el ABC, o mandan a alguno al ABC que es de juzgado federal, vaya a saber si no les llevo un mensajito, y así, he visto a gente de juzgado federal tomando un café en un bar con un contaminador, y es más, cuando el chica que estaba le sacamos fotos. está la connivencia, entonces. Entonces, a ver... Ahora, ¿a quién recurrimos cuando no podemos creer ni en la justicia, ni en los legisladores, ni en los políticos? ¿A quién hay que recurrir en este caso? Porque los movimientos ambientales, digo... ¿A quiénes recurrimos? Y bueno, yo les recomiendo que que hagan lo que yo hice, sacarle a la causa afuera y que todo el mundo se empiece a enterar y que por todas las redes, porque a muchas de mis amigas, por ejemplo, a esta señora que la... porque ella habló, señor, yo le contaría porque yo estaba parada a la par de ella y le tenía el megáfono para que hable y temblaba como una hoja porque había policías al frente, porque le agarró temor a la policía que es Betina Ponce. No podía hablar de los nervios que tenía porque se acordaba y ella se acuerda y llora porque adelante de dos menores, o sea, que no le interesaron un carajo las dos menores que lloraban por su madre, que la estaban rameando, que la estaban... han entrado por el portón de la casa de ella. ¿Por qué no cortaron los alambres de donde iban a expropiar y no entrar a la fuerza por el portón de donde ella entra? Esa es una expropiación y una violación a la propiedad privada. He visto los videos y son muy duros, ¿eh? Sí, son muy duros los videos. Claro. El abuso de autoridad está muy visible en ese momento cuando abren el portón la fuerza policial y entran con armas como si hubiera delincuentes en el lugar. Eran tres mujeres, dos nenas, dos nenas que no llegan ni a los 14 años y ella. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se ha visto que vayan así armados? Y está fotografiado el intendente se ha tolgante que tiene un montón de propiedades que tendrían que investigar a todos esos políticos millonarios que hay de dónde sacan tanta plata? ¿Por qué no salen y dicen de dónde tienen tanta plata? De la obra pública. Nos dice Betina Ponce que le archivaron la causa. La causa está archivada. La archivaron la causa. La causa la archivaron siendo que está... Usted vio el video. Le archivaron la causa. Esa es la justicia tucumán. Esa, como yo digo, esa es la justicia basura que tenemos en Tucumán. Es el gobierno basura, corrupto que tenemos en Tucumán. Porque acá es el jardín de la construcción, el jardín de los malos olores. Yo creo que todos si los juntamos los tres poderes creo que son los olores muy fuertes que tenemos y olores nauseabundos porque tendrían que investigarlos a todos. Yo me voy a encargar de hacer la denuncia en el Consejo de la Magistratura y en la Corte Suprema. Y ya estoy etiquetándole a la justicia internacional y que se investigue de qué ONG de qué fundaciones pertenecen todos los señores a ver si donan una moneda a alguien. Porque la justicia es responsable. ¿Para qué han estudiado tantos años? ¿Para qué dicen que van a hacer justicia si no la hacen? No la hacen, le archivan la causa. A mí, señor, me tiraron un camión lleno de fluentes cloacales cuando llamé a la prensa para decir que estábamos con problemas de fluentes cloacales acá. Y vino la SAT y me den vacío un camión de fluentes cloacales y me dijo que vaya de nuevo a llamar el canal y avisar que los fluentes estaban saliendo. ¿Por qué? Porque en ese momento había tierra y la tierra lo iba a absorber hasta que llegue pero le sacamos fotos nosotros, le sacamos fotos. ¿Sabes qué hicieron? Ahí fueron cuando me pusieron la custodia porque después me amenazaban por teléfono. Hicieron lo mismo que con Bettina Ponce. La archivaron a la causa. Pedimos verla a la causa y dijeron que no, que está archivada y que no se la puede ver. Pero se puede desarchivar. Pero se puede desarchivar. Sí, se la puede desarchivar y para desgracia de él yo tengo toda la copia del expediente que ellos archivaron porque yo ya con la experiencia que tengo hago copias, grabaciones, firmaciones de todo. Como con una vez que entró un político al juzgado federal con un maletín y le dije al policía señor, se olvidó el maletín el señor que subió en la camioneta que es un político que llevaba el maletín. Luna Coima. Agüita mineral. Le mandé creo la foto a usted. Ese día de la protesta ahora ya no va el camión de IVE todo con el logo todo. No, ahora toda la S y S esa agua más cara esa que viene en el vidón rojo en el vidón verde en camionetas camufladas bajándole agüita mineral. ¿Por qué no toman el agua del río? No, no, que tomen no vienen tomar el agua del río. Bueno, pero, a ver, la S y S que tendría que estar el hombre este ya tendría que estar procesado y con fecha a juicio porque él es el que es de sociedad agua del Tucumán de la S y S de la que yo estoy denunciando. ¿Por qué no toman el agua de ellos? Claro, claro. compran agua embotellada para cuidar su salud y la salud de los tucumanos bien gracia, ¿verdad? Yo se viese ahí le mandé fotos cómo se bañan los chicos en los canales, cómo se bañan los niños en los canales a donde están saliendo los desventes cloacales, cómo venden por una calle que yo vivo por acá por la Jujuy los peces del río Salí que van y pescan y venden. Ellos creen que llevan y yo se los dije en el Juzgado Federal porque ni siquiera eso hacen de venir y prohibir esa venta pero esa gente porque es pobre porque siempre se agarran de los pobres y le ponen una planta a los pobres de tratamiento y le ponen una termoeléctrica a los pobres. ¿Por qué no les dicen la verdad que esos peces están contaminados que ese pez que llevan ese pescado que llevan no tiene vitamina ni calcio ni la cantidad de vitamina está contaminado eso produce cáncer pero claro los jueces como yo le dije ese día deben comer este salmón rosado y bueno y todo lo que deben traer importado y lo que deben traer que son carísimos y lo que no pueden comer los pobres. María Elba te pregunto a vos María Elba te pregunto a vos también le preguntaría a la señora Ponce y también le preguntaría a Montserrat ¿dónde están los hombres en Tucumán? porque la pelea la están dando mujeres a un sistema judicial corrupto a un sistema político corrupto y ¿dónde están los hombres? y los hombres están atrás de los escritorios haciendo corrupción mierda esto es bravo y me pregunto eso fue violencia de género también y por eso archivan las causas así es es violencia de género atropello a un derecho humano que es vivir en un ambiente sano y desgraciadamente yo me cansé ya me cansé de callar y de callar y de callar y por eso digo que tanto el gobierno de la nación de la provincia y los tres y los jueces porque todos los jueces van a tener la responsabilidad de lo que a mí me pase porque ahora estoy hablando y estoy diciendo la verdad es toda la verdad tengo la documentación de todo lo que digo entonces yo no le temo que le teman ellos y si no le teman parece ser de que ellos creen que la plata que ellos juntan ¿para qué? para la familia que creen que la familia no se contamina que creen que son dioses porque ellos están atrás de un mostrador con un martillo que lo deben tener lo deben tener ya viejo y encima no lo deben ilustrar porque nunca lo utilizan para impartir justicia porque uno que vaya preso uno se cuidaría ¿sabe lo que hizo Rocha Ferro? en una en un dictamen que dieron él iba a sustanar el daño dando becas ahora sabe que todos los políticos acá uno que se llama Melis Orellana de allá de Pamaya creo que porque yo no en realidad no lo ahora son todos doctores es como el chavo díganme licenciado porque a la gente pobre no le dieron ninguna beca ¿no? ahora parece que todos los políticos son abogados en la época de pandemia han ido estudiando parece ¿no? porque se recibieron todos se recibieron todos mire que terrible ¿no? violencia de género violencia de los niños nadie nadie vio los derechos de mis niñas dice Betina Monsa es lamentable tendríamos que charlar también con Betina una de estas mañanas y que nos cuente cómo es esto Indiana nos dice Oscar por favor por favor necesitamos ayuda ayuda en los medios nacionales aquí los medios están arrodillados a este gobierno los medios están arrodillados a este gobierno que loco ¿no? este descreimiento al trabajo de prensa ¿no? que los periodistas estén vendidos como perros y que estén nada más que para mostrar las cosas bonitas que le dicen los corruptos los derechos humanos no existen y es lamentable que la justicia tampoco no sé en qué poder ayudar en qué colaborar pero creo que difundirlo es algo que puede ayudar también a ustedes sí por favor en la difusión yo le agradezco también a un periodista que espero que tiene el contacto ahí Caballo de Sin Frontera al señor Caballo Aguarte Aguarte de Sin Frontera Aguarte exactamente de Sin Frontera él también me hizo un reportaje y le hizo a Betina la verdad que y Arturo Caballo Arturo Caballo Arturo Caballo todavía no le hizo un reportaje a Betina pero está difundiendo todo el material difundiendo 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 mucho yo la verdad que a mí me gustaría que esto salga a la luz porque acá se lo esconde pero sería bueno que salga a la luz salió a la luz de lo que yo le mandé porque fui a Buenos Aires a Comodoro Pi y un fiscal un fiscal me dijo acá hay una oficina de prensa vaya y lleve el dictamen y así salió en los medios de prensa en Infobae en TN porque hay muchos periodistas acá en Tucumán que trabajan para los medios nacionales y no le pasan la información al parecer claro quedan ahí el tema es que a veces se va tapando con plata la nota y hay noticias que pagan mejor y ese es el gran problema ¿no? sí que es una lápima porque yo la mayoría la veo que tienen hijos que tienen familia y que esos hijos y esas familias también se contaminan yo ya no peleo por mí yo tengo cumplido 58 años 58 años cumplí yo no peleo por mí yo ya peleo por mi descendencia que inclusive ni siquiera digo mi hijo porque ya mi hijo me hicieron posibles cosas pero no quiero ni siquiera decir de mi familia porque yo creo que ya no actuaría como actúe con mi hijo en protegerlos sacarlos sí actuaría en sacarlos adelante a mis hijos si les llegase a pasar algo pero creo que actuaría de otra forma es más y se lo vuelvo a repetir si a mí algo me pasa el gobierno nacional tiene también responsabilidad porque yo soy querellante contra Cristina Fernández de Kirchner que ella era responsable de todo lo que está pasando acá inclusive inclusive le diría que tengo una foto de un fiscal que está sacándose una foto con la señora Cristina Fernández de Kirchner y haciendo la vez de la victoria juntamente con su secretaria privada que no es que los jueces y fiscales no tienen que decir su ideología política y lo dice público si usted busca en el FEI ahí lo publiqué ¿qué hicieron los jueces y los fiscales de Tucumán? nada como no hacen nada de nada en nada cobra muy bien eso sí tengo ganas de charlar también con la señora Ponce ¿qué más podríamos aportar como para ir cerrando y no quitarle más tiempo o él va? bueno la verdad que aportar agregar agregarle agregarle que que tengan cuidado los los porteños o la gente que se está llevando se están llevando de acá de Tucumán los profesores son 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 maestros vienen a ser una cátedra de corrupción claro y bueno se hizo dueño de van a ser el Instituto Montiagudo en 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 para aprender a ser corrompidos sí lo bueno sería que den este eh una una verdadera una verdadera charla de cómo no ser víctima de todos ellos ojalá que nos enseñen a no ser víctimas de todos ellos porque creo que este y yo le agradezco porque me está escuchando Betina Indiana le agradezco porque es como que ellas se apoyaron mucho en en lo que yo estoy en toda esta lucha que llevo de años eh trato de estar con ellas y ayudarla en todo me duele de muchas contestaciones que le dan contestaciones que me parecen muy vulgares muy poco profesional de parte de jueces y fiscales entonces eh duele duele eso eh y qué bueno sería ¿sabes lo que sueño? con una Argentina que tengamos justicia un gobierno incorrupto eso sería una pesadilla ¿no? no un sueño sería una pesadilla hay que soñarlo fuerte hay que soñarlo fuerte porque tiene que existir un momento en que se quiebre esta corrupción y que dejen de de aparecer tantos lobos disfrazados de cordero como dice la señora de Tucumán y y que dejamos de de comprar pescado podrido porque acá a la provincia de Buenos Aires vienen Tucumán y te presentan como bueno y es Manzur el lobito el lobito disfrazado de cordero y podría decir que nosotros hablamos mal de él pobrecito claro un excelente personaje pobre ladrón pobre ladrón porque he estudiado un poco la historia de este personaje nefasto de Tucumán y realmente se hizo millonario en la política porque no es de familia millonaria si no sabe que el defensor del pueblo cuando él dice de las obras de las obras que van a contaminar más la cuenca en este caso a la señora Betina hay un arroyo que ese arroyo sigue se encuentra en un río y es para regar porque encima en su previo tiene dos pozos urgentes que sale agua mineral claro y le están por contaminar todo eso y encima de eso el defensor del pueblo para y parece que los políticos le han dicho no y bueno a ver el defensor ahora del pueblo habla de los millones que van a recibir del banco BIPA están muy preocupados que reciban los millones a ver cuánto cuánto por ciento va para cada uno porque acá recibió millones para hacer la planta de tratamiento de San Felipe y hay montones de estudios y ya está comprobado que la planta esa no está funcionando y están tirando de fuentes que acá les incluo en crudo al río Salín directamente y yo le haría a ver fotos en el juzgado federal están todas las fotos donde al año de haber sido inaugurada ya estaban con grieta o sea que cinco de arena una de cal claro siempre digo que nadie se indigna ante el robo público y la verdad que hay que indignarse porque más allá de la malversación de fondos y del enriquecimiento ilícito existen problemas colaterales como le dicen ellos que es la ruptura de una obra la contaminación etcétera etcétera y que eso va en contra de la salud pública y parece que los pueblos no se indignan ante este robo público porque somos muy poquitos los que levantamos la voz ahora Oscar también tendríamos que hacerlos responsables al Banco B tendríamos que hacerlos responsables a Denosa son parte de la misma mesa si pero si ellos dan plata para que no le entreguen que buenos que son de donde vendrá esa plata mira los árboles los talan y borran el monte muchas veces para las pasteras para que fabriquen billetes y esos billetes después los usan las empresas multinacionales disfrazadas de ONG para cuidar el medio ambiente con eso es suficiente como para entender que el Banco Interamericano de Desarrollo es parte de este gran plan de empobrecimiento de los pueblos del pisoteo y de esta barbarie que estamos viviendo no solamente en Tucumán en toda la República Argentina y me animo a decirlo en toda Latinoamérica y de las muertes porque hay muchas muertes porque después de la contaminación viene la enfermedad la muerte y la indiferencia ante el reclamo así es María Elba te agradezco muchísimo este contacto y poner en el plano ¿no? a apellidos como este ¿no? apellidos como Malay apellidos como Vega apellidos como Mansur que conviven en nuestra vida cotidiana porque esos tipos son los que deciden cosas a nivel nacional hoy entonces te agradezco mucho este contacto y esta charla no, de nada gracias a ustedes gracias a ustedes por hacer que la gente sepa lo que que bueno vivimos en Tucumán pero calculo que muchos lugares están viviendo esto pero Tucumán creo que es terrible la corrupción que hay el atropello hacia el ciudadano que no les importa nada vean los diarios han encontrado políticos con droga en sus autos y ahí andan haciendo política y a otro que ha golpeado y ha manoseado a una chica o a una moza y sigue de político al Perobi que y sigue y sigue al director de Canal 10 los jueces estos que hacen todo lo que hacen y ellos siguen y saben que debe estar haciendo en ese momento matándose de risa tomando el cafecito pasándola bien listo total ellos tienen su sueldo y de paso reciben unos pesitos por atrás pero todos se pagan la vida te agradezco muchísimo un fuerte abrazo gracias a ustedes un abrazo gracias que loco no ah miércoles una máquina de tirar información y realmente agradecer es poco porque siempre me hago esta pregunta che y los hombres ¿y los hombres dónde están? los hombres los los golpeadores esos que a veces son los los que aparecen en los medios los el hombre común ¿no? el hombre común que por ahí tiene que ganarse el pan y y se prostituye en una empresa que contamina ¿dónde están los hombres defendiendo la salud y la vida? ¿dónde están? ¿dónde están? porque me pregunto vamos a esperar el llamado de la señora Ponce y vamos a cerrar este día de hoy 11 de la mañana 42 minutos 7 de de abril del año 2022 Indiana nos dice las obras son pésimas en Tucumán y se necesita gente preparada como geólogos arquitectos ingenieros maestro mayor de obra y no por un grupo de políticos violadores de las leyes ambientales ¿saben qué? el programa que hicieron ustedes hoy mujeres de Tucumán hace de cuenta que estaban describiendo mi pueblo Alberti exactamente las mismas problemáticas tenemos las mismas problemáticas saludos para para Silvina Aguirre que nos está escuchando también desde la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires la provincia de los Malos Aires en La Plata saludos también y muchas gracias dice Indiana muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes que se animan a ponerle el cuerpo a esta gran barbarie esta barbarie que tiene que ver con con los problemas los problemas eh problemas sociales problemas políticos problemas ambientales problemas económicos problemas sanitarios problemas sanitarios así como decimos que en Alberti tienen un canal clandestino el municipio que lleva los efluentes cloacales crudo porque ahora está sacando un proyecto para ver si pueden hacer una obra de de planta de tratamiento de efluentes cloacales imagínate recién nos decía la señora María Elba en Tucumán la inversión se hizo y fue la faraona a inaugurarlo pero que no funciona la señora Ponce que vamos a hablar en un ratito eh les propian sus tierras para hacer un proyecto que tiene que ver también con efluentes cloacales y ahí empieza a actuar como decíamos ayer los pobres de uniforme que le pegan a los pobres sin uniformes que en realidad son del mismo extracto social pero que se comen el cuento de que existe todavía la obediencia de vida y que tienen autoridad y hasta cuando tenemos que comernos esta historia de la autoridad ¿no? de que como tienen autoridad pueden pegarle pueden invadir la propiedad privada con oficios de estos jueces que hacen la vista gorda cuando tendrían que estar al servicio de quienes denuncian de quienes son creyentes y tendrían que trabajar de oficio no esperando que llegue una denuncia para archivarlas entonces como decía la señora que entrevistamos María Elba Ledesma terminamos midiendo las palabras no vaya a ser cosa que algún juez malparido se sienta tocado en su buen nombre y honor y te meta en cana y después las aves negras no van a venir a defenderte tampoco tampoco y acá está muy visible lo que siempre decimos en esta radio que los movimientos ambientales están donde conviene porque en Tucumán a esta señora no la están apoyando los movimientos ambientales ni argentinos ni tucumanos ni internacionales porque por la plata baila el mono porque todos son muy revolucionarios pero cuando aparece la platita discurso de izquierda y bolsillo a la derecha esto es primero pertenecer mi nombre es Oscar Alfredo de Vincenzi desde Alberti provincia de los Malos Aires estamos esperando que nos haga el llamado la señora Ponce porque no lo tenemos su número si no la estaríamos llamando directamente así que esperamos que nos mande el mensaje o que nos llame directamente a Bettina Ponce perdón a Bettina Ponce que estamos esperando que nos llame para complementar esta entrevista que la vamos a difundir también en algunos colegas amigos que todavía no le han puesto precio a su dignidad pero muchos colegas no amigos le han vendido su dignidad al mejor postor y no importa el color político el color verde es el color verde dólar y en estos problemas ambientales deberían estar todos trabajando muchos voy a pedirle también a mi amigo Méndez de la Red Nacional Ecológica a ver si pueden también tomar parte en este tema y dar una mano aunque sea en la difusión porque la difusión es importante muchísimas gracias por la entrevista dice Marielba muchísimas gracias a ustedes por los ovarios no que tienen que muestran no te lo pierdas no comentas macanas Oscar la compañera de Tucumán que se está manifestando no tuvo contacto con el fiscal Gómez si tuvo contacto pero es Tucumán vio primero pertenecer 11.47 de la mañana vamos Ponce vamos Ponce vamos Ponce que tenemos 12 minutos 234 659 5121 si no me manda por privado María Elba al teléfono y la llamamos que mañana tranquila lo viste no te lo estoy diciendo yo desde Alberti sin conocer te lo dicen los tucumanos Mansur terrible Garca pero bueno ve para que sirve la libreta mirá como empezamos a utilizar la libreta la causa es 405 70 ya la anotamos y acá nos anotamos al apellido de Cargo de Muray Muray parecido al nuestro mandanos un whatsapp que te llamamos entonces Betina Di Vincenzi Oscar que silencio Albertino que silencio Albertino que silencio Albertino me parece que a los Albertinos le pegamos en el alita izquierda porque si le cambiamos el lugar de donde estaba hablando María Elba parece que estábamos hablando de Alberti Alberti donde los efluentes cloacales van directamente al río Salado denunciamos la mortandad de Pes hace pocos días todavía estamos esperando que llegue a la justicia federal Argentina es Argentina tendría que haber dicho el funcionario de la obra pública Albertina Alberti es Alberti pero Argentina es Argentina Argentina están todos cortados por la misma tijera la tijera de la corrupción y para ellos para ellos para todos esos políticos y jueces corruptos mucho palo para que aprendan mucho palo para que aprendan mucho palo eh mucho palo mucho palo para que aprendan las alas las alas y el corazón bombón ¿quién más dijo yo? por ahí por ahí dicen dicen que le van a dar le van a dar le van a dar mucho palo para que aprendan mucho palo para que aprendan la verdad que escuchar a las mujeres tucumanas Dios mío hacemos un un intercambio buen día buen día ¿cómo te va? buen día buen día Oscar ¿cómo te va Oscar? no podía intentarse estaba nervioso Betina Ponce Betina Ponce ¿cómo te va? buen día buen día Betina contale a la audiencia cómo es vivir el atropello del poder político y las fuerzas policiales en tu lugar bueno yo te cuento Oscar que la verdad que esto es una pesadilla la que estoy pasando la verdad que es una pesadilla porque vivir en un lugar con un ambiente puro y sano y que esta gente del legislador y del intendente hayan hecho un proyecto de ley para expropiarme un terreno privado en el cual tenemos tierras fértiles porque yo la trabajo a las tierras para mantener a mi niña que han hecho un proyecto de plantas de tratamiento cloacal es tremendo ya ahí ya hay un tremendo atentado en contra de mis derechos y mi contrarre contra el pueblo porque mi propiedad está a 5 cuadras del pueblo imagínate que va a ser contaminado todo el pueblo porque esta contaminación impacta a mil metros a la redonda o sea en los cuatro puntos cardinales Betina vos que producís en tu chacra bueno ahora tenemos sorgo es rotativo es un cultivo que se hace a veces se hace soja el año pasado hicimos poroto o sea que vos viste que la pego mal porque está la soja está el auge pero nosotros estamos rotación hacemos rotación de suelo o sea no cultivamos lo mismo siempre estamos haciendo rotación para mantener la proteger digamos la tierra y frutales ahora estamos con sor no lo estamos haciendo frutales no estamos haciendo frutales pero da también para hacer citrus hacer limón pero no lo estamos haciendo en este momento no lo estamos haciendo y ustedes participaron de este proyecto de la planta de tratamiento en su propia tierra te cuento que nosotros nos enteramos de esta expropiación a través de un video de un video que viralizó el legislador y el intendente diciendo que habían expropiado unas tierras para hacer un proyecto nunca sabíamos de qué se trataba después cuando nos enteramos nos dimos cuenta de que era dos plantas de tratamiento placal y un basura en el asilo abierto que iban a quedar a 40 metros de la casa grande de la propiedad que es la de la familia y a 40 metros de mi casa donde yo vivo con mi hija o sea que vos te vas a levantar dentro de cuatro años y vas a ver las gaviotas llevándose la basura de ese basural asilo abierto porque ni siquiera es un relleno sanitario no nada va a ser asilo abierto y o sea y con lo que implica porque lo que estuve investigando que esto fue los basurales segregan un líquido que es el gas metano que forma el gas metano y es súper explosivo la zona de Burrullaco es una zona de mucho viento y una zona seca es una zona donde generalmente el año pasado en octubre tuvimos incendios adentro de la propiedad así que imagínate lo que implica esto a cinco cuadras del pueblo o sea esta gente no tiene la menor idea de hacer un proyecto pensar un proyecto pensando en el bienestar del pueblo y las plantas de tratamiento cloacal la van a arrojar a un canal como decía María Elba que va a contaminar todo lo que es o sea ese canal ese arroyo que es arroyo de vertiente van a contaminar un arroyo de vertiente que sirve para la gente que está hacia abajo sirve para riego algunos lo tomarán no tengo idea porque nosotros en Burrullaco tenemos la falta de agua Oscar a pesar de eso esta gente no piensa en otra cosa que en contaminar en el negocio porque disculpame yo creo que son tan imbéciles que no están pensando ni siquiera que van a contaminar ellos están pensando en cuánto le queda cuánto le toca como los de acá compran una máquina y dicen cuánto me toca a mí y hablan de millones de un proyecto y están pensando en el millón ¿se entiende? exactamente acá exactamente lo mismo te cuento que acá lamentablemente yo te digo lamentablemente el pueblo es hermoso pero la gente es hermosa pero tiene una debilidad son peronistas y a un pueblo peronista le van a poner la planta para contaminarlo ni siquiera tuvieron consideración de que el pueblo los vota el 90 y pico por ciento de los votos son para ellos ¿entendés? es un pueblo es un pueblo que está manejado por el intendente hace más de 20 años y tiene manejado clientelamente o sea clientelismo político porque ellos le dan un trabajo al hijo al padre y se hacen o sea ¿quién quiere que le quites el trabajo? entonces toda la vida se internizan en el poder estos tipos ¿entendés? ¿cómo se llama el genio del intendente de allí? el intendente bueno te cuento el intendente se llama Jorge Leal que es hijo del ex intendente que se llama Jorge Abraham Leal y es legislador y iba para diputado pero no sé qué pasó que se bajó y ahora el intendente en las próximas elecciones va a legislador y su hermano va a tomar el cargo de intendente así es la un feudo es un feudo exactamente sistema feudal exactamente y como dijo María Elba ellos eran gente como Mansur gente que no son de dinero pero hoy son millonarios tienen propiedades por todo el lado por supuesto que deben tener todo testaferro porque no nada está a su nombre gracias al pueblo la vida que hace gracias al pueblo que los vota y el pueblo le agradece las plantas de tratamiento placar no la verdad que esto es tremendo el pueblo que está indignado porque ellos no sabían de lo que se trataba ellos le dijeran que era para progreso que iba a haber trabajo pero yo cuando les empecé a contar de que esto iba a contaminar se querían morir obviamente pero a mí si no podemos hacer nada porque si nosotros no o sea los intimaron hay que si llegan a acercarse a mí para ayudarme los dejan sin trabajo bueno y ante esta situación porque el pueblo se indigna Betina está indignado se quieren morir y que hacen que hacen nada no pueden hacer nada si que pueden si que pueden si que pueden pero yo digo el impuesto me corresponde por supuesto yo le digo nadie lo va a correr obviamente te van a correr a uno a dos pero cuando todo el pueblo se les plante no le van a correr a ninguno obviamente los que van a tener que salir corriendo como ratas por tirantes van a tener que ser ellos pero es de falta coraje al pueblo la misma pregunta que le hice a Elba donde están los hombres en la defensa del ambiente y del agua y de la vida donde están los hombres estamos solas somos mujeres que salimos al frente solas nos cargamos esta responsabilidad una lucha si exacto porque estamos luchando por el futuro de nuestros hijos porque no es justo que exactamente mis hijos de mis nietos es algo que tengo que tener la conciencia de que yo por lo menos hice algo intenté hacer algo para que el pueblo no se contamine a pesar de que ellos no digan que no tienen posibilidad de hacerlo bueno yo lo haré por ellos y los pocos que puedan sumarse que se vayan sumando de a poquito porque la verdad que esto como te digo va a ser contaminación para todo el pueblo para todo el pueblo Oscar y lamentablemente no hay justicia acá porque nosotros tenemos presentado un amparo hubo gente de Burruyepo que no lo ubico yo todavía pero ellos presentaron un amparo digamos presentaron una denuncia para que no los contaminen y ese amparo creo que lo hicieron en el defensor del pueblo eso es lo que lo toma la cámara contenciosa para hacer un amparo lo convierte en un amparo colectivo que va a tardar cinco años diez mientras tanto la basura va a estar emplazada mientras tanto estos tipos nos van a meterle las máquinas ahí nos van a meter la porquería ahí esto te cuento que es para todo las localidades cercanas van a alojar van a van a alojar si lo van a alojar lo van a tirar toda la miércoles de todos los vecinos de la localidad cercana esto es un negocio como decimos ellos lo van a cobrar para que vengan tiren ahí qué empresa qué empresa es la operadora de este desastre no me preocupaba con algo así te digo que debe ser leal olvídate que debe ser leal a algún socio político peronista de acá hay uno que no lo puedo nombrar pero que siempre es el que está encargado de las obras si lo investigo un poquitito es un hombre renombrado de acá de la provincia de Tucumán que es político y que fue funcionario público en el gobierno de Alperovic y de los anteriores que no me acuerdo son peronistas acá los gobiernos que pasaron perdón son todos delincuentes no son peronistas son sinvergüenzas son sinvergüenzas se cagan en la vida son socios para robarnos son socios para contaminarnos y se joden y nos joraban a todo el pueblo nos joraban a todo perdón que le diga esta palabra pero es así nos van a joder a todo entonces SAT de la planta de tratamiento SAT la SAT es la que va es la digamos que sí es la que va a ser la que va a manejar el tema en la red acá de Burrullaco también acá te digo María Elba es una de las querellantes contra la SAT acá en Tucumán en San Miguel de Tucumán todas las cloacas están explotadas por toda la calle en una hora de miércoles por donde por donde pases nosotros con María Elba fuimos a hacer un video en la que yo lo vi en persona como tiraban en crudo los frentes cloacales al canal sur que a la vez ese tiene salida para la cuenca del salidruce entonces vos decís esto es impunidad esto es ¿qué es esto? desidia desidia y la gente pobre se baña se baña ahí riega las plantas con el agua del río o sea es imagínate es tremendo es tremendo y el SAT suciedad de aguas de Tucumán SAT suciedad de aguas de Tucumán exacto así como la dice SAT suciedad de aguas de Tucumán exactamente así es Oscar yo la verdad que espero que podamos alguien nos ayude esto acá y los derechos humanos porque es desgarrador es desgarrador ver tu video cuando entran los milicos con escudos con armas mi hijita mi hijita de 10 años nos levantábamos de dormir por poco no nos sacan de dentro de nuestra casa la policía que iba me sacó la fuerza y me decía que yo no podía entrar porque mi propiedad estaba expropiada no podía pasar mi hija estaban adentro y yo estaba afuera yo dije yo voy a pasar y me entré y mi mamá me dice entré dentro de Tina entonces entré y empecé a filmar y entonces cuando yo iba filmando porque mi hijita ya estaban paralizadas ella me decía no puede pasar no puede pasar yo voy a pasar y pasé y entré a mi casa porque en este momento creo que ya me hubieran sacado con todo hay un decreto que me consiguieron de la casa de gobierno del poder ejecutivo en el que dice que los terrenos ya estaban limpios estaban desocupados o sea no había gente dentro o sea fueron a sacarme de mi terreno de mi casa de mi propiedad violaron la propiedad privada rompieron las cadenas de mi portón ellos tienen expropiado del camino de paso al costado 7 hectáreas que yo trabajé las más productivas las que yo de las que y cómo cómo es el cómo es el sistema a ellos se les antoja ese lugar y ya está o son tierras que les pertenecen no estas son tierras son tierras privadas de mi madre que yo o sea son tuyas son mías son tierras privadas que ellos se les ocurrió desde el 2013 están detrás de estas tierras y te las pagan para mí hay sí obviamente que ellos las quieren pagar nosotros no las queremos vender no las queremos contaminar o sea si hubieran expropiado para decirme te pongo una fábrica de no sé qué cosa pero escuchame a una plaza claro a 40 metros de mi casa dejémonos de joder escuchame eso eso es un atropello dejarme las zonas de riesgo a mí a mis hijas a los vecinos hay un vecino que va a quedar a 20 metros otro que va a quedar a 30 metros o sea es una aberración lo que están haciendo estos tipos pero no les importa nada es como no les gusta perder ni a la bolita ¿entendés? entonces si mismo van a querer perder con una mujer me ven a mí sola con mis hijas caminando yo no tengo auto o sea que yo ando caminando voy vengo no tengo miedo tampoco porque ahí hay 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 va a ser algo como dice María Elba la responsabilidad es de estos atorrantes y mafiosos porque son unos mafiosos Betina ese procedimiento en la puerta de mi casa fue de mafiosos de mafiosos sí ahí me diste el puntapié o sea son machistas cuando tienen que son machistas apropiarse de algo de la mujer pero el machismo se los meten en el culo cuando tienen que defender a sus mujeres y a su familia o sea es un machismo el machismo tucumano depende del poder que tenga porque si no tiene poder se convierte en una ovejita que no no aprietan a nadie qué loco no ellos son poderosos ellos no tienen miedo a nada claro con el poder con la justicia con la legislatura que le sacó una expropiación sin la sacaron a la expropiación sin el estudio de impacto ambiental del evaluación ambiental del terreno para saber si era apto o no el terreno es inundable por ende no es apto exacto no hicieron audiencia pública previa y a la digamos a la presentación y a la aprobación de la ley previa a eso no hicieron la audiencia pública no notifiquieron a los dueños de prepo se metieron te metieron la ley te dijeron te va de acá ¿entendés? así todo de prepo no no mintieron que estaban a más de un kilómetro y medio del elegido y estamos a menos de tres desde la puerta de mi portón estoy a dos cuadras de la plaza principal entonces decime o sea todas mentiras engaños para sacar y ¿sabes qué? la legislatura otra cómplice por eso digo ¿dónde está la justicia? en la cómplice porque todos los legisladores a los que nosotros le pagamos fortuna para que estén sentados están ahí para robarnos Oscar están ahí para levantar la mano y esos amigos fulanos aquí él quiere un proyecto quiere tu casa bueno levanto la mano para que te la quiten le quiten la casa a Mercedes Ponce ¿entendés? entonces así de eso se trata la legislatura en Tucumán de eso se trata la corrupción que tenemos en los tres poderes el judicial ya te dije me archivaron la causa porque estoy tocando por abuso de autoridad y por violencia institucional a un poderoso que es leal que es legislador y al intendente entonces por ende como están apoyados por Mansur me mandan archiva la causa ¿y quién soy yo? soy una pobre productora que camino con mi hija sí productora pero yo soy nada yo soy para ellos soy nada entonces déjala que grite déjala que ande en total nosotros hacemos lo que queremos como es el lema de Mansur ¿entendés? ellos hacen lo que se les canta la gana porque no tenemos justicia ellos manejan los tres poderes el ejecutivo ya dijo que entre porque está todo en regla yo quisiera saber que me presenten los estudios de impacto ambiental que me presenten todas las cosas que corresponden están violando ley de suelo mi terreno productivo que dijeron que eran tierras ociosas son tierras productivas Oscar son tierras que se las trabaja ellos dijeron que eran tierras ociosas faltaron a la verdad en eso hay dos pozos urgentes que van a ser contaminados con agua natural y pura entonces estamos atentando contra todas las leyes de medio ambiente ¿y dónde está la justicia? desde el mes de noviembre que presentamos la última escrito en la la Cámara Conteciosa y Administrativa para que nos den una resolución de la contra cautelar no tenemos novedades no tenemos novedades pero ellos ya se quieren meter la propiedad ¿y dónde están mis derechos? ¿dónde está la justicia que tiene que ser a paso de tortuga? esto es lo más lento que hay mientras ellos van a paso de gigante nosotros vamos a paso de tortuga entonces la justicia ¿dónde está? archiva mi causa la justicia no no saca la resolución que corresponde a la contra cautela defendiendo los derechos de los ciudadanos de Buruyaco hay un amparo colectivo ¿ya están las máquinas del municipio de Leal trabajando en esa tierra? no todavía no ingresaron todavía no ingresaron no no ingresaron me dijeron que están cavando las 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 celdas ahora en estos días sí en esto yo que estoy acá en la ciudad en estos días dicen que están cavando claro están haciendo por las calles de la de la de la ciudad de Buruyaco ya están haciendo cavando para poner los caños mira vos hace menos de un año hicieron la pavimentación y van a romper para que vos sepas cómo lavan dinero estos atorrantes mucha plata mucha plata de coima y mucho mucho robo exactamente están eso haciendo eso bueno pero ¿quién nos investiga? nadie la justicia listo deja que pase ya va a pasar la noticia ya se va a dormir no vaya entonces bueno así estamos en Tucumán a Marielba 13 años yo no puedo esperar 13 años que me contaminen yo no no puedo esperar eso yo quiero la justicia que sea inmediata ya acá te estamos hablando del caso de de Alperovich acá la justicia no sé si va a ser justicia porque acá no acá hay un caso de otro legislador que de fuerza republicana que la la señora que fue abusada por este legislador directamente se fue a los derechos interamericanos porque no acá no tiene no tiene no tiene no tiene posibilidad de que te de que te asistan imposible imposible los pasos son muy lejos yo lo último que hice fue hablar con el con el fiscal Gómez porque él es de la parte ambiental y me dijo que yo no podía prosperar ni denuncia porque yo estoy en la justicia yo presenté el amparo cuando vos te pasas una situación así vas a presentar un amparo no vas a hacer una causa penal dice que yo tenía una causa penal la causa penal va posterior a que ya salga la resolución de la cautelar si la cautelar no sale a favor nuestro entonces ahí podemos iniciar una causa penal pero bueno acá se se cambia toda la la visión y hablan mira nosotros acá no queremos plata Oscar nosotros queremos que vivir en un ambiente puro y sano eso es lo que necesitamos no necesitamos plata yo camino ando a pies no necesito auto gracias a Dios eso me hace muy bien me mantiene en forma así que la verdad que todos van a decir cualquier cosa pero esto la realidad es que nos están atropellando nos están llevando puestas y no tenemos justicia de ninguna parte bueno ya el juzgado federal me dijo que no puede interceder porque yo ya tengo mi causa en la provincia no sé si otra persona lo puede hacer porque son varios los damnificados del pueblo que intentaban que yo lo digamos que yo lo represente pero no los puedo representar porque yo tengo mi causa en la provincia con el amparo nombre de la fuerza republicana es UCI imaginate 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 bueno ahí está imaginate un represor que va a defender a quien va a defender a los milicos aparte él está con alperovich él está con no es no es la fuerza republicana son todo de una trenza acá en Tucumán no hay no hay oposición no no hay oposición yo llamé a todos que nos ayuden no apareció nadie ni siquiera los que apoyaron y promulgaron las leyes de medio ambiente la ley Yolanda está trabajó sobre esa ley el legislador Canela me cansé de llamarlo por los medios redes sociales e intentar comunicarme nunca se comunicó conmigo se está violando la ley Yolanda exacto la ley Yolanda se está violando la ley del suelo se están bueno todo imagínate que es tremendo pero bueno es una locura Oscar le pido que nos ayuden esto es tremendo necesitamos que ser escuchados ¿no? ¿cuánta cuánta decidia y qué indiferencia no hubo ansiedad la gente? indiferencia si vos te ponés a ver en mi caso es el tema de la expropiación y regular que no me pasa a mí tan solamente también le pasa a le pasa a un chico de Colabado del Valle que también le expropiaron su casa Manzur le expropió y supongo que lo mismo ahora ¿por qué Manzur no lo hace en sus tierras si tiene tanta finca que lo haga en sus tierras y se hace hinchar las pelotas que va a ser exacto ellos tocan las de ellos no las tocan nunca los políticos la plata de ellas la que hicieron no las tocan nunca se me jodían al resto che ponse me tengo que ir yo bueno yo me dejé no por favor es un gusto todos los días tenemos algo nuevo Oscar así que siempre te voy a estar escuchando y aportando lo que se puede acá porque acá es tremendo si me permiten si me permiten y le puedo pasar su contacto a otros colegas para ver si quieren entrevistarlo lo puedo hacer muchísimas gracias por favor muchísimas gracias a vos y que tengan buen día bueno muchísimas gracias un fuerte abrazo que abrazo que gusto escuchar gente que pone el cuerpo y el alma porque hay que poner el cuerpo y el alma para enfrentarte a estos corruptos sinvergüenzas malandras porque a otros no le caben que te puedo agregar de Mansur que te puedo agregar Mansur dejate romper las pelotas querés hacer una planta habla con Leal y regalale un terrenito que tenga cerca por ahí porque ustedes tienen terreno por todos lados se han quedado con todo se han quedado con todo y no es un problema para la niña es un problema de los delincuentes políticos que tenemos en funciones y que la verdad pobre Argentina pobre Argentina y pobre Argentina pobre Argentina porque Argentino ya no tengo sabes que donde he ido siempre he hecho esa misma pregunta digo donde están los tipos loco donde están los tipos donde están esos tipos que cagan a palo a las mujeres en su casa donde están los tipos que prepotean a sus hijos donde están los tipos que le dicen ah está la comida vieja y después son unos cagones que dicen no me he hecho al patrón es el machismo de cuarta pedorro inmundo que tenemos en la república argentina son obedientes y las mujeres tienen que salir a poner el cuerpo ¿si? y a ellos no les molesta porque mientras tengan el sueldito a fin de mes imbéciles esclavos me voy hasta mañana gracias por estar chau 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 esta es la canción ¿no? esta es la canción tiene miedo que lo echen las mujeres ven en empanadas salen a limpiar culo todo ay ya no tiene miedo que te he dicho venga de cagón ay que mañana tranquila a ver quedó un mensaje perdón eh gracias Oscar muchas gracias gracias a ustedes mujeres mensaje de Alberti ninguno eh hola Oscar hola Oscar hola Oscar hola Oscar hola Oscar ¿querés que organicemos Dorito querido ¿cómo estás? sábado salgo para el sur con mis dos hijos ¿querés que organicemos una charla por libro? dale listo ahí estamos chau